Los distintos organismos que tienen competencia para la atención de las lluvias, también hemos invitado al Mayor General Barrientos, Comandante Estratégico Operacional, para evaluar todo lo concerniente a la atención de las lluvias y un poco preparar nuestros organismos para la administración de la emergencia en caso de que se presentase. También estuvimos viendo cuáles son los estados donde ha habido afectaciones importantes, sobre todo pérdida de enseres, viviendas afectadas. Tenemos una situación compleja en el estado de Aragua, sobre todo a propósito de la afectación del lago de Tacarigo, el lago de Valencia. Es donde tenemos mayor concentración de trabajo en el estado de Aragua, también el estado del Tamacuro y el estado Bolívar. Son los tres estados que han sufrido un nivel de afectación producto de las lluvias de estas dos semanas y hemos querido hacer una evaluación en conjunto, de tal manera de prepararnos para generar las alertas tempranas, para evaluar, tener los pronósticos, las predicciones de las lluvias, cuáles son las zonas o los territorios más vulnerables, la atención, ver la capacidad de respuesta de nuestros organismos y la fuerza armada en caso de que se presente alguna emergencia, tener todos los mecanismos necesarios, la dotación, el equipamiento necesario para la respuesta. Muchísimas gracias entonces al Ministro del Poder.